Y ahora sí, empieza a cocinar ese chupín de pescado Horacio Aranda que viene de Corrientes. Tiene una tonada hermosa. Hermosa, sí. Les pregunto, ¿es parecida la tonada Corrientina y la Misionera? ¿Son iguales o no? No. Son iguales, pero si los de la provincia, el que es de la provincia, de otra provincia, por ahí se confunde también. Ok. ¿Y en qué se diferencian? Tiene una similidad entre todo en la tonada, pero el Corrientina es como que arrastra bastante y va cerrado y es como... Es más, tiene... Habla con bastante velocidad, digamos, y no abre mucho la boca, entonces como que estamos... Bueno, para esta receta, abrí la boca para explicarla bien, que va a ser el chupín de pescado Horacio. Bueno. ¿Con qué empezás? Bien, primero que todo, acá tenemos ya casi para terminar el plato. Sí. ¿Sí? Qué rico. Tenemos. Mirá, bien jugoso. A ver, este chupín, si bien todo es algo que me enseñó dentro de todo mi abuela, en realidad mi tía abuela, que es con la que aprendí lo que es amar a la cocina, ¿sí? Con mi tía abuela es la que aprendí, mi abuela Yaya. Ella nos hacía clásicamente el chupín con mucho tomate, unas rodajitas de papa y lo que sería, en este caso, con el pacú. ¿Siempre lo hacían allá con pescado de río? Con pescado de río. Claro. Normalmente siempre lo hacíamos con pescado de río, ¿sí? Sí. Lo trabajábamos bastante, mi abuela era de cocinarnos mucho a nosotros, a toda mi familia, vivíamos nueve personas juntos, todos juntos en la misma casa, entonces como que... Y ella les cocinaba. Y había que cocinar, ¿eh? Sí, tenía que estar todo el día cocinando mi abuela. Qué linda. Y vos te metías ahí en la cocina que decís que... Y yo la ayudaba. Qué lindo. Yo la ayudaba bastante. Qué lindo. Bueno, mirá, este lo vamos a poner acá adelante para que la gente lo pueda ver en su casa. Ah, pues le va a poner... Ah, perdón. Yo soy muy adicto al queso. Vení. Yo soy demasiado adicto al queso, entonces me gusta comer todo con queso. Sí. Y en la casa de la abuela... Ella me hizo adicta al queso. Lo cogieron con queso. No, yo tampoco nunca vi. Nunca vi que comían el chupín con queso. Chupín de pescado con queso. ¿Le ponían las galletas marineras a ustedes? Lo mismo le pregunté yo. Ah, porque eso en algunos lugares es bastante clásico de subvencirle la galleta marinera al chupín de pescado. No, no, entre todo eso justamente mi abuela no estábamos muy ahí, muy asimilados con eso. Sí, perdón. No. Sí, estábamos muy acostumbrados a lo que es así. Hay algunos que lo hacen un poquito más clásico con un fondo de pescado más oscurito y no le ponen tanto tomate, pero bueno, eso porque cada familia tiene su receta de lo que sería el chupín. ¿Vos hacés la de la abuela Yaya? Yo hago la de mi abuela Yaya. Ahí está, hermoso. Nos encantan esas historias de familia y recetas de familia. Bueno, arrancá nomás, Horacio, vos por donde quieras. Bien, bueno, lo que tenemos acá sería lo que es el chupín. Tenemos en penquitas, todas ahí armaditas, cortaditas de antemano. Este es pacú, ¿verdad? Este es pesca de río pacú, sí, es bastante finita, son chiquitas, pero es una carne bastante rica. Y mostrá la carne porque tiene un color un poco diferente, como tiene una cosa distinta al pescado de mar. Este es el que más se consigue, ¿no? Sí. A ver, en Corrientes, normalmente es más frecuente y para conseguir el dorado. Claro. Nosotros conseguimos demasiado el dorado, pero ¿por qué? Porque estamos ahí, yo soy de Corriente Capital, al lado que tenemos el Paso Patria, el dorado. ¿Dónde hay? La fiesta del dorado, Paso Pals. Ahí. Entonces ahí está el dorado. Pues conseguimos bastante dorado. Nosotros conseguimos pacú acá y le queremos a... Está bueno, ¿no? Abrirse a nuevos pescados como este pescadito. Bueno, ¿y cómo lo trabajás? ¿Qué hay que hacer cuando lo compras? Bien, directamente lo que yo me gusta trabajarlo más. Sí. Obviamente mi abuela era la clásica de agarrar y hacer la salsa y poner todo junto. Yo como soy un poquito, un pelín más refinado, es como que me gusta... Porque es cocinero, profesional. Y entonces uno va... Vas aprendiendo cosas que te hacen decir, uy, este paso... Creo que podría mejorar el plato haciendo con este siguiente paso. En vez de hacer todo junto... Claro. Primero, a mí, por lo general, me gusta sellar la piel del pescado. Claro. Que quede bien doradita. La reservo sin terminar de cocinar la carne para que después, comenzando todo lo que es la parte de la salsa, el jugo del tomate con el sofrito, tanto acá de la zanahoria, la cebolla, el morrón, la cebollita verde y un poco de ajo. Claro. Para que después, comience a adobar y a darle sazón final a lo que sería el pescado. Perfecto. Claro, pues se cocina un poco a tiempo. Bueno, dorad nomás, ¿está prendido el fuego? Sí. Está prendido, sí. Ahí viene. Vamos. Señores, comenzamos. Sí, comenzaremos. ¿Y tu abuela con qué hacía siempre generalmente el pescado? ¿Con dorado? ¿Mi abuela hacía con dorado o si no, hacía con surubis? No sé. ¿Qué? Me preguntan acá si sos el zapucay. ¿Y a dónde está el zapucay? ¿Están queriendo que grite un zapucay? Sí, nos encanta el zapucay. Bueno, si lo quieren ya, lo hago ya. Si no, lo hago al final, cuando termino de hacer el plazo. Y ahora, ahora para volver a mar. Para hacer el zapucay. Para continuar, viste que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué lindo que es el zapucay! Nos encanta, vamos a un beso grande a toda la hermosa provincia de Corrientes. Me van a desviar por todos lados. No, no pasa nada. ¿Pero que hay una forma de hacer zapucay? No, cada uno tiene su manera, cada uno le lo grita como quiere. Hay gente que no sabe, hay gente que se anima, como yo, por ejemplo. ¡Qué es, he mandado! ¡He mandado, Horacio! Bueno, doramos. Creo que de eso nos basamos nosotros los correntinos, que somos bastante atrevidos. Conocemos varios y tienes razón. Es verdad, es verdad. Largamos las pescas primero, las sellamos bien firme en la parte de la piel. Perfecto. Veo que está bien seca la pieza, o sea, la tenés bien sequita. No tiene humedad, no tiene líquido. No, a mí lo que me gusta hacer es, primero que todo, y importantísimo, para que después no se pegue la piel. Sí. Eso. Primero, base clásica, sartén bien caliente, aceite. Sí. Ah, mirá. A esto no le puse, pero yo le pongo un poquito siempre de sal a la sartén. Ah, mirá. Claro, eso ayuda también al dorado. Claro. También. Y aparte, encima, ayuda a que la piel no se termine de pegar siempre en la sartén. Perfecto. El chiste. Le hice un chiste a Gladys y lo pasó tarde. Sí, escuchá. Y entonces, la piel, ¿hay que pedirla de escamada o viene sin escamas esta? ¿Viste que depende del pescado? No, y mirá. Esta viene en la escamada. Claro, suerte. Pero de por sí, el pacú, cuando son chiquitos, tienen las escamas, son demasiadas chiquitas. Así que, tranquilamente, con la cocción que le das, le podés comer con las escamas. Perfecto. A mí me gusta comer las escamas del pescado. Cuando son chiquitos y se pueden cocinar tranquilamente, se pueden suplicar. Va. Lo podemos. Muy bien. Ah, bien. Muy bien. Este directamente me vino sin escamas, así que, nada. Perfecto. Lo trabajamos en este lado. ¿Querés una espátula? No lo voy a sazonar. Bien. Solamente le sazono a la parte de la piel. No lo sazono por nada. Sí. Voy a dejar. Solo la parte de abajo. Solo la parte de abajo. Solo en la sartén. Solo en la sartén. ¿Y por qué no la carne del pescado? Porque lo que yo quiero es que la carne agarre todos los sabores de la salsa. Perfecto. Entonces, si yo los sello ahora de los dos lados, no voy a dejar que absorba todos los sabores que tiene la salsa. Exacto. Entonces prefiero ponerlos solamente dorar la piel para darle esa costrita. Bien. Y después, del lado a otro lado, en plato, y que vaya cocinando solamente la carne. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. ¿Qué necesitas, vecinos? Ahí das vuelta. Horacio, ¿hace cuánto viniste a Buenos Aires? Y aproximadamente, aproximadamente, aproximadamente. Sí. Creo que llevo 6, 7 años. ¿Y siempre trabajaste en cocina, Carlos? Siempre trabajé en cocina. Desde que me recibí en la secundaria, me puse a estudiar en Corrientes. Sí. Sí, me puse a estudiar en Corrientes de Gastronomía. Viste que es muy loco, porque hasta hace unos años, el Embellú, por ejemplo, no lo conocía nadie en Buenos Aires. No, nadie. No lo conocía nadie y ahora comenzaron. Hay varios lugares que comenzaron. Bueno, el Chipá, el Chipá Relleno, el Embellú, se estaba comenzando a ver un montón de lugares. Yo también me gusta, en cada lugar que estoy trabajando acá en Buenos Aires, me gusta como poner un poquito de la impronta de mi zona. Y ahora, donde estoy trabajando, ahora está en un restaurante que abrió hace muy poquito, que está buenísimo, ahora te voy a contar cuál es. ¿Pusiste alguna cosa, algún poquecito? No, para esta apertura completa, como es una apertura de cero, todavía no lo pusimos nada, pero la idea está en sumar. Se viene, se viene. Ya, es un concepto bastante lindo, el restaurante nuestro es una cocina de estación, todo con vegetales, con productos de temporada, así que vamos a echarle bastante y vamos a hacerle mucha impronta a eso. Conta cuál es. Bien. Estoy trabajando en el restaurante Centro Cocina Estación, queda en Caballito, ¿sí? Le mando un saludo importantísimo a todos mis compañeros y a mi jefe, al chef Fernando Goladec. Le mandamos un beso a Fer, es un genio total. Abrieron hace dos semanas, es un milagro que esté acá. Ay, mirá, mirá. Que abrieron hace muy poquito. Justamente, bueno, estoy aprovechando que los martes cerramos, si no, después todos los días abrimos de miércoles a lunes. A partir de los primeros días de marzo ya comenzamos a abrir todo el día, así que pueden ir a comer, a desayunar, a almorzar, a merendar. Excelente, así estaremos. Les esperamos a todos los que quieran ir, están bienvenidos y invitados. Y es muy, muy hermoso. Bueno, ahí pusiste cebollita. Bien, acá lo que tenemos es un poquito de cebollita, un poquito de zanahoria, voy incorporando el morrón, para que tengan una idea. Ah, bastante morrón. Mucha verdura. Bastante. Para que tengan una idea, estamos hablando de qué, dos, tres cebollas medianitas, tres cebollas chiquitas, digamos, dos zanahorias medianas y estamos hablando de, bueno, por lo que veo acá, bien. Uno, dos morrones. Un morrón y medio, digamos. Claro, buena cantidad. Bien. ¿Y usás de un color solo o preferís...? Uso de un solo color. ¿Por qué? Porque lo que tiene, lo que hacía mi abuela es de una salsa que tiene, que es bastante oscurita, que es a base 100% de tomate, morrón rojo. Que no vaya para otros colores más. Perfecto. Ah, mirá que bien. Él fiel a la receta de Yaya. Yo sigo la receta de mi abuela, la tengo anotada en mi cuadernito. Como todo cocinero tenemos un montón de cuadernitos, así que... Y, o sea, pudiste, cuando volvés a Corrientes, podés así hacer toda la cocina correntina, pero con tu toque de todo lo que aprendiste en tu carrera. Y normalmente sí, cuando le cocino a mis amigos, normalmente sí es como que hago todo, mi impronta, hago toda mi ceremonia para cocinarles, pero de mi manera. La MEP es la misa en plazo, o sea, todo eso que nosotros nos preparamos para que sea más agradable cocinar cuando esté todo listo, eso es la MEP. Bueno, toquecito de ajito, riquísimo. Abundante ajito. Bien. Che qué sabor que va a tener esto. Bien, Ricky, Ricky tiene que estar el plato. Ricky, 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 Ricky maravilla. Escuchame, ¿y esto es un caldo que hiciste vos? Este es un caldo de pescado, que serían todo lo que serían los recortes del pescado. Sí. Lo ideal sería que trabajemos con lo que es más cabesa que otra cosa para que tenga bastante colágeno, así la salsa va a quedar bien conza y bien melosa. Perfecto. Lo que nosotros queremos, o sea, lo que a mí me gusta de lo que es la salsita del chupín en fin, es que sea bien melosa, que vos lo levantes y... Claro, sea bien cremosa. Claro, que suelte colágeno el pescado y es como que... Desee, que esté rico, que vos puedas agarrar con el pancito y lo puedas comer tranquilo. Qué rico. Mirá. Lo cuenta tan bien, viste, que te tienta. Quiero comer ya. Te tienta. Bien. Bueno, para el caldito, para el caldito de pescado, ¿sí? Tenemos, serían todos los recortes de lo que es la parte del pescado, que en este caso del pacú, lo hacemos con una clásica... MEP de fondos vegetales, que sería un poquito de cebolla, apio, puerro, en este caso, y zanahoria. ¿Zanahoria también le puse usted? Sí. Sí. Perfecto. Y abundante agua y dejarlo reducir a fuego. Primero fuego fuerte, romper bol, lo bajamos a mínimo y le dejamos como todo fondo que vaya suavecito, importando y absorbiendo todos los sabores. Perfecto. Y ahí, y eso que dijiste del colágeno, no lo había pensado, pero es verdad, acá tiene una textura muy melosa. Exacto. Sí, depende del pescado todavía, por ahí el surubí tiene un poco más. Mucho más. El surubí tiene bastante, el dorado también tiene bastante, entonces es como que justamente por ese lado nos gusta pegar para que suelte todo el colágeno. A mí me gusta mucho toda la parte melosa, me gustan mucho las texturas en los platos. Perfecto, buenísimo. Es muy interesante. Desglasamos todo esto con vino blanco, ¿sí? Sí, abundante. Guau, qué rico el surubí. ¿Sí? Sí. Vamos a mover un poquito. Perfecto. Que se vaya ahí el alcohol, ¿no? Esperás o... Evaporamos el alcohol primero. Tranquilito, le dejamos que evapora. ¿Y tomate? ¿Siempre usas salsa, tomate o tomate liciturado? A mí me gusta... O en su efecto, tomate rallado o... Bien, si bien en corrientes... Sí. Rallábamos el tomate... Claro. Porque no tenía uno... A ver, había tomate en conserva, sí, pero lo delata y se pueden usar tranquilamente, pero en corriente, ¿qué hacíamos? Rallábamos el tomate y después, ¿qué hacíamos por el otro lado? Celábamos los tomates. Ah, bien. Y sacábamos la piel al tomate. Como tenemos acá, yo, discúlpenme, pero yo soy chanchito. Ah, bien. Nos encanta. Eso, con la mano. Con la mano voy rompiendo los tomates, cada tomate. Perfecto. Aparte, no hay nada más lindo que hacer eso. Sí. Es terapéutico, ¿viste? Es terapéutico. Así es, esa cosa, como decís vos, es terapéutico y es más placentero. O sea, sentir el tomate desarmándose de su alcito. Es como romper merenguitos también, ¿viste? O sea, como que son cosas que es lindo romper algunas cosas. El cocinero como que le gusta hacer todas estas cositas, sí. Sí, pero yo creo que el cocinero en general tiene un contacto muy fuerte con la mano. Con la mano, con el tocar, hacer. O sea, no, es imposible no meter la mano. Todos los que somos cocineros tenemos esa locura, ¿viste? Que nos gusta. De meter mano. O mezclar con la mano las cosas. Bueno, tomatito, que ya fue adentro de esta salsita para chupín. La gente que no consigue pescado de río, ¿puede hacerlo con pescado de mar? Bien, tranquilamente lo puede hacer y se ve mucho, se ve mucho. Lo trabajan con merluza, lo pueden hacer también con corvina. De por sí, la corvina es un pescado que también tiene mucho colágeno, ¿sí? La corvina negra, más que nada, se lo puede trabajar tranquilamente. Otro estilo de pescado, podría ir, pero me gusta más. Si voy para ese lado, me gusta más iría. O con la corvina, y en su defecto, con la merluza. No soy muy fan de la merluza, pero es un gusto propio, es mío. Claro, pero es verdad que es el pescado más fácil que se consigue. Y ahí la visita, mirá, ya se está, se mojó un pancito. ¿Está bueno? Buenísimo, riquísimo, qué sabor que tiene. Es muy, muy rica, muy sabrosa la salsa. Es tentador, sí, mirá, te digo que... O sea, la vi y dije, bueno, yo no me lo voy a hacer. No, 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 es muy rico, permiso. Horacio, Horacio vino, vive en Buenos Aires, pero es de corrientes. No perdiste tu tonada, nada la perdiste. No, nada, y pasa... No, y... Esa traidora la perdió. La verdad... Bastante, sí, me dice. La verdad, yo siempre le digo, yo siempre le digo, no quiero perder mi tonada. No tengo ganas de perderlo, o sea, seis años, seis a siete años que vivo acá, no lo pierdo, lo tengo intacto, soy yo, esto soy yo, mantengo mi imagen, mi identidad, claro, gracias, mi identidad. No, no, no me puede salir la tonada del porteño, no la puedo pegar, no se me la puede pegar. Está muy bien. Bien, bien. La defiende, la cuida. Sí, la cuida, muy bien. Y cuidas también las recetas porque esto es una maravilla. ¿Qué detalle lo de buscar el colágeno en el caldo? Porque es verdad que la salsa tiene una textura que no es acuosa. No, 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 es bien cremosa. Es bien, bien densita. Era de usar tu abuela también si el tomate, viste que a veces hay temporadas que el tomate no tiene bien color, el extracto de tomate. Sí, sí, pero ¿qué es lo que hacíamos en todo caso? Nosotros reducíamos el tomate. Ah. Preferible usar bastante, rallar bastante tomate y reducirlo que otra cosa. Y acá hiciste eso porque esa base la tenés que cocinar mucho tiempo, ¿no? Claro. Hasta que quede así como esta. Que quede con esta textura y ahí lo que vamos haciendo es incorporando el fondo del caldo de pescado. Perfecto. Que mientras más cabeza de pescado tengamos, mejor, muchísimo mejor. Entonces le vamos incorporando. Creo que no dijiste, ¿no? La cabeza es cada lo que se usa, se saca las agallas y lo demás es poder cocinar. O sea, cuando limpias el pescado, le sacas las agallas, le desviscerás todo, lo limpias bien y echas la cabeza. La cabeza. Lavamos un poquito la cabeza para sacarle todo el excedente que no te da nada. Hoy tiene todos los cachetes, todo el colágeno de la cabeza. Claro. Qué rico. Y está todo el sabor también ahí. Claro. El sabor del pescado en sí. Hay que ponerle cada vez más poco, viste, a los caldos. Sí. Yo creo que el secreto de la cocina también está en hacer buenos caldos. Tomás el tiempo, no apurarlo. Claro. Si tiene que tardar ocho horas, que tarde ocho horas. Si tiene que tardar diez horas, que lo tarde. El secreto del caldo es hacerlo con mayor tiempo para que tenga más sabor. Exacto. Y ahí el caldo logró. Bueno. Hay que respetarlo. Para mí es algo que hay que respetarlo. Sí, totalmente. Le fue agregando caldito a esto. Y claro, el pescado ya le habías dado ese dorado. ¿Y cuánto tiempo tarda en cocinarse una vez que vos pones el pescado acá? Bien. Estamos trabajando con pacú. El pacú es de carne fina. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Al ser de carne fina, se va a cocinar al toque. Lo que yo busco es que el pescado no se desarme. Claro. Sí, está entero acá. Si yo quiero que no se desarme y lo quiero trabajar con papa, primero voy a comenzar a cocinar la papa. Pongo las rodajas de papa una vez que esto... La papa está totalmente cruda. La papa está totalmente cruda. Perfecto. Ah, mira. Bueno, la papa también va a alargar su almidón y va a hacer que un poquito espesa la salsa. Exactamente. Va a ayudar un poco. Entonces, ya que no tenemos tanto colágeno y tenemos la papa, ayuda. Igual, mientras más colágeno, más almidón de la papa, mejor. ¿Con mandiocra nunca hicieron? Sí. La carita. Sí, sí, obviamente, pero en ese concepto me gusta diferente. Porque vuelvo a jugar con las texturas. Ah. ¿Y qué hace frita? Exacto. Ah, qué rica la mandiocra frita. La dejo por separado. Tiene que volver. Prefiero no ponerle la papa, que esté más líquido, pero agarrar como atendipide, como flip. La mandiocra también es más almidonosa. Muchísima más. De hecho, te absorbe todo el líquido y tenés que estar todo el tiempo agregándole... Constantemente, constantemente. Y entonces, bueno, vamos. Es otra cosa, o sea, con mandiocra. Pero qué rico que es también. Bien. Una vez que tenemos acá, le incorporamos el caldo. Sí. Agregamos un poco de comino. Ah, mirá, comino. ¿Tu abuela le ponía comino? Mi abuela le ponía mucho comino. Mirá. Lo condimentaba muy bien. Mi abuela era de una cocina muy básica. Ella aprendió a cocinar de grande, en realidad, cuando se casó con mi abuelo. Sí, cuando se casó con mi abuelo fue cuando ella aprendió a cocinar, en serio. Como ella siempre decía, antes no cocinaba para nada. Claro. No le cocinaba a nadie y cuando se casó, tuvo que aprender a cocinar. Empezó. El amor, el amor. Viste que también pasa eso con las abuelas. Uno dice, ¿por qué cocinan tan bien? Y porque tienen toda una vida cocinando. Claro. Y cada día que cocinaron aprendieron algo y después de cuando sos grande ya todo eso que aprendiste lo acumulaste. Lo acumulaste. Bueno, yo voy a chequear mi mi San Pla. Vaya nomás. Así que en un ratito voy a cocinar. Te vienen unos churrasquitos de cerdo que hace acá con chutney de durazno, que están muy, pero muy buenos. Riqui. Bien. Bien. Bueno. Hermosa textura lograste acá. Una vez que tenemos la textura que deseábamos para el caldo, vamos incorporando lo que son las papas. Que tienen que quedar totalmente sumergidas en la salsita. En este caso sí, como es de una base amplia, lo que vamos a hacer es que queden sumergidas para poder cocinarles pareja todas las papas. ¿Ah, ya que lo sabían hacer en disco de arado o en qué fuente lo hacían? La olla de hierro. La olla de hierro. Ah, fiel de la olla de hierro. ¿La tenés esa olla de hierro? La tengo, la tengo en corrientes. Sí. No, la pude traer, la tengo en corrientes, la tiene mi papá guardada. Qué lindo. Hay, todas mis cosas de cocina, algunas las tienen mis amigos, se las pedí que me las guarden, otras las tiene mi papá. Porque si le dejaba a mi hermana me la usaba de maceta. Ah, claro no, maceta no, chicos. No, chicos. La olla de hierro es la de chupín de la abuela. Las cosas de la abuela no se maltrían. Exactamente. No hay que maltratarlas, por favor. La olla no se mancha. La olla no se mancha. La olla no se mancha. No se mancha. Sí. Este platito que está armando flor, ¿lo vas a llevar al control o qué te están pidiendo? Para patito, para patito, sí, lo están pidiendo. La pinta que tiene eso y qué comida simple y qué sana, ¿no? Es que es bastante, es muy sencilla. Estamos, lo único que te implica acá de tiempo, de gaste de tiempo es el caldo. Claro. El resto, el resto, se hace solo. Se hace solito. Las papitas ahora las pusiste, tienen que cocinarse hasta que estén tiernas y en el momento, en qué momento agregas el pescado. Cuando yo, primero que todo, chequeo la textura de la papa. Obviamente que esta papa recién la pusimos, así que le va a faltar. Sí. Cuando veo, repito, ya que la pesca es fina. Sí. Sí. Ahí lo para ponerlo. Perfecto. Como veo que la pesca es fina, miren que está cruda acá. Sí. Como veo que la pesca está fina, primero voy a tantear la papa. Una vez que siento que está la papa a medio punto de cocción final, incorporo ahí recién el pacú. Perfecto. ¿Por qué? Porque es de carne fina. Si fuera dorado, si fuera zurubi, que tiene más carne, lo que haría es incorporar las papas y a la vez los tacos de pescado. Perfecto. Que se vayan haciendo la parte. Supongamos que esta papa ya está, agregémosle el pescado como si la papa ya estuviera porque no tenemos ese paso grande. Claro, obviamente. ¿Cómo lo pones? ¿Piel abajo o piel arriba? Piel para arriba. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos es esto. Crocantito. Que esté crocante. Perfecto. ¿Sí? Y lo ha logrado. Claro, ahí se termina la cocinada. Ahí. Divino. Vamos terminando lo que es. Pescadito. Y ahí unos minutitos más y ya se apaga. Unos minutitos más. Ahí es cuando comenzamos a jugar de nuevo. Con la sal. Vamos rectificando. Hermoso. Acordate, animate de comer más pescado. Viste que es algo que en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, nos cuesta más el tema del pescado. Y hay recetas riquísimas. Y si no conseguís pacú como trajo hoy Horacio, que es típico pescado de río que se consume en todo el litoral. Hacelo con un filet de merluza, hacelo con una corvina, como él te sugirió, con otro pescadito, pero hacelo. Claro, o sea, podés usar cualquier pescado. El tema es que te guste. Claro. Para empezar, que te guste. Y aparte con el sabor del tomate, queda súper suave el pescadito, así que hay que animarse. Claro, si bien hay algunas otras personas que no utilizan tomate y hacen a base 100% del caldo y le ponen la mandioca para que le de ese almidón, como decía la compañera. Sí. Tranquilamente lo puedes hacer clásico a base de morrones y fondo de pescado o como hacía mi abuela, con mucho tomate. Sí, compro la versión de la abuela Yaya. Gracias Horacio Aranda por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Desde ya, muchísimas gracias. O sea, les espero a todos en el restaurante Centro, en Caballito, Arancura, en 928. Perfecto. ¿Y tu Instagram? ¿Vos tenés Instagram? Mi Instagram, Aranda Horacio, me pueden encontrar tranquilamente ahí. Aranda Horacio. Ahí estoy subiendo todas las cosas de lo que es el restaurante. Bien. Estoy siempre reciente desbocado, así que nada. Te felicito. Fue hermoso escucharte hablar con el amor que le tenés a tu provincia, a tus comidas, y verte hacer con tanto detalle y cuidado este chupín de pescado, así que gracias. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Sabés quién cocina ahora? La visitas.